Sergio se encuentra en una posición bastante difícil ya que se ha dado cuenta de muchas verdades, de la realidad de Virginia, que este es una narcotraficante, además de eso de la muerte de Laura. Este hombre no lo puede creer. Esto hará que Sergio empiece a tener un colapso, incluso intentará caer al piso. También vemos que Romina le dice a Sergio delante de Virginia que ella le pone los cachos a todo el mundo. Y además de eso, le advierte a Romina que no quiere que pase eso otra vez delante de él. No sabemos si Sergio pueda soportar toda la realidad y todo lo que se le viene encima acerca de su vida, pues le cambiará en un rumbo de 180 grados y tendrá que poder lidiar con todos los problemas que se le avecinan, que vienen de Virginia y que también vienen de la propia Romina. Gracias por ver el video.